No sé una jena No sé nada más Vem, paga, vem, paga Ya, ora Give me boy, give me boy I'm your lady I got here, what you want Feel so crazy Give me boy, give me boy I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl I'm your mama Come on, boy, don't be shy Don't want drama I'm your girl, I'm your girl I'm your girl, not sexy mama You drive this fire The way you look at me It takes me higher I want this moment to last forever And ever and over again Give me, give me some of that Ooh, la, ooh, la, la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena No sé nada más Ven, paga, ven, paga Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena No sé nada más Ven, paga, ven, paga Y ahora Te quieren la mano, para la mira, mira, mira M çıkon, para,be, m ali, m ali, m Привет, mita Para la barra Tom-nada, 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 tom-nada Tom-ngada, tom-nada, 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 tom-nada Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh la, ooh la la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quieres la mano, pa' la mía, mía, mía Para más, para más, para mía, mía Para más, para, para, para más, mía, mía Y ahora Te quieres la mano, pa' la mía, mía, mía Para más, para, mía, mía, mía No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora